Es que tú no estás metido con chorro, a lo mejor nunca has pisado una cancha, no sabes lo que significa decirle no a una selección y decirle sí a otra. Así que primero que nada hay que tener un poco de respeto, un poco de respeto para el fútbol. Me gusta engañarme, yo prefiero las cosas reales, las cosas reales y crudas, con buenos rivales, que me van a demostrar rápidamente en qué estoy mal, en qué estoy bien. Y ahí, ahí me doy cuenta en qué lugar estoy, no con esos facilitos que ganas. Es que es fácil agarrar un micrófono y hablar, pero métete a la cancha directiva a 30 jugadores. No es tan fácil, hay muchos que no lo saben hacer. Bueno, por eso, y tú eres uno de esos. Sí, es el mejor jugador con Nicaragua que con Italia. ¿Sabes lo que hago con la apuesta? ¿A dónde me la paso? La paga por el culo. No, no soy tan grosero, pero sí. Acabo de ver una entrevista que le hicieron en Perú al fantasma Figueroa, yo no sé si llamarle entrevista, pero es que me hierve la sangre, porque lo arrinconaron, lo trataron de insultar o lo insultaron. Fueron muy irrespetuosos, no solo con el fantasma, sino que también con la selección nacional de Nicaragua. Y fue el pseudo periodista Gonzalo Núñez que al final ya fue despedido de la radio donde trabajaba. Y es que empieza con un sarcasmo. Véanlo ustedes, cómo es que empieza esta entrevista. Soy Figueroa, ¿cómo está? Un gusto saludarlo, un honor. De verdad, nunca pensé entrevistar al fantasma Figueroa, que está bien jugado. Luego le hace una pregunta totalmente despectiva, que no debería de ser el fantasma, debería de ser a Jorge Fosati, que es el entrenador de Perú. Y para darle un contexto, Jorge Fosati decidió no jugar contra Italia, como estaban programados, y elegir a Nicaragua porque empezaba un nuevo proceso y quería enfrentarse a un rival un poco más accesible. Y usted, por ejemplo, hubiese descartado a una selección como Italia, que era nuestro rival, porque el profesor Fosati consideró que era mucho nivel y dijo, no, vamos mejor de menos a más. A mí no me gusta realmente ese tipo de reflexión. Bueno, es que tú no estás metido con Chor, a lo mejor nunca has pisado una cancha, no sabes lo que significa decirle no a una selección y decirle sí a otra. Así que, primero que nada, hay que tener un poco de respeto, un poco de respeto para el fútbol. En general, el fútbol ha cambiado mucho. Y si tú preferías Italia, yo hubiese sido del mismo sentido que el señor Fosati. Primero, para conocer a los jugadores tienes que tener un equipo que se asimile un poco al fútbol sudamericano. Italia no tiene nada que hacer en el fútbol sudamericano. En la eliminatoria mundialista para Perú le toca Chile, le toca Paraguay, le toca Uruguay. Y creo que el área de CONCACAF está mucho más cerca en ese sentido que los europeos. Así que yo no comparto mucho tu opinión. Pero me gustó acá lo del fantasma Figueroa porque lo para en seco. Les pone un límite. Vean ustedes. No me gusta engañarme. Yo prefiero las cosas reales. Pues no te engañes. Las cosas reales y crudas. Con buenos rivales. Que me van a demostrar rápidamente en qué estoy mal, en qué estoy bien. Por eso yo practico muchos deportes, incluido el fútbol. Y me gusta jugar con tipos difíciles. Que me ganan. Y te pones Chor. Y ahí, ahí me doy cuenta en qué lugar estoy. No con esos facilitos que ganas. Es que es fácil agarrar un micrófono y hablar. Ah, es fácil. Pero métete a la cancha de directura a 30 jugadores. No es tan fácil. Hay muchos que no lo saben hacer. Bueno, por eso. Y tú eres uno de esos. Porque si estás mirando menos a la selección de Nicaragua, es porque no has estudiado. Es porque no me conoces a mí como técnico. Es porque no conoces el proceso que llevamos. Y si tú crees que Nicaragua va a ser fácil para Perú, no te estoy diciendo que totalmente estás equivocado. ¿Por qué? Porque no conoces. Bueno, aquí no termino de entender a este tipo. Porque sos periodista, sos analista. Tenés al entrenador rival hablando en una entrevista en tu radio. Y tus argumentos son las apuestas. Es decir, qué pobre argumento. Qué pobre mentalidad. Que sus argumentos son las apuestas. Y termina después con el insulto. Con la mala palabra. Con algo que no debería decirse al aire. Las apuestas claramente está Perú arriba, ¿no? A mí, ¿sabes lo que hago con las apuestas? ¿Dónde me las paso? ¿La paga por el culo? No, no soy tan grosero. Pero sí, no tengo la necesidad de hablar y ser tan pelado como tú. ¿Por dónde más se las pasa? Sí creo que en el fútbol tiene una enorme diferencia de los años 80 a los años 2000. Hay una diferencia muy grande. Era mejor jugador de Nicaragua que con Italia. Bueno, para ti a lo mejor era Italia. Pero tienes que asumir que ahora tienes que asumir a Italia. Ahora profesor... No me puede llamar otra persona. No, no lo puede llamar esa persona. Hasta acá no me quedamos. Listo. Profesor Figueroa. Hola. ¿Está en línea? Ya no, ya. Huevón de mierda. Yo tengo que aplaudir la altura. La manera en la cual el fantasma no pierde la razón. El fantasma mantiene un poco muy bien su respuesta. Y al final yo creo que se despide con altura, como debió haberlo hecho. Así que hay que aprobarle, hay que ponerle un 10 de nota al fantasma Figueroa que no perdió la cabeza a pesar de estar con un tipo que no era periodista, con un tipo que tenía un micrófono, pero eso no significaba que tuviera la profesión como tal, que ejerciera la profesión de periodismo deportivo. Más bien todo lo contrario, desprestigia un poco al periodismo deportivo peruano. ¿Pero qué piensan ustedes? Escribanlo en los comentarios y hasta la próxima.